¿Qué tal amigas? Yo soy Rocio y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Pero si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe. Y después de apretar al botón rojo, tiene que apretar a la campana porque la campana es lo que llevar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en mi canal de YouTube. Me siento súper feliz porque es la tercera vez que ando subiendo un video aquí en este canal. Subí un video el lunes, el miércoles y ahora el viernes y me siento súper confortable porque estamos hablando de cabello rizado. En este video voy a hacer una reseña sobre los productos de As I Am. A mí me encantan los productos de As I Am y me sentí súper feliz cuando me enteré que hay productos nuevos de esta línea y se llaman Long and Lux. Creo que estos productos tienen ese sentido que como que si fueran productos de lujo o algo así, no sé. Pero hay siete productos en esta línea, un shampoo, un acondicionador, un acondicionador enjuague, un co-wash, un producto para definir a los rizos, un producto para ayudar con los bordes de tu cabello y también un tratamiento para el cuero cabido. Así que siete productos, eso es mucho. Así que vamos a empezar porque tengo mucho que decir. Para ustedes que ya conocen los productos de As I Am, quiero hablar primero sobre el look de estos productos. Los productos en general de As I Am tienen ese look de bronceado o como café oscuro. Y los productos de Long and Lux tienen este color como rosado o de rubí. Y todos los productos de Long and Lux de As I Am contienen pomegranate and passion fruit. Granada y maracuilla. Para ustedes que no lo sabían, granada es muy bueno para el cabello. La granada fortalece a los folículos, también ayuda con el crecimiento del cabello. Y para ustedes que tienen problemas con el perdido de cabello, la granada también te puede ayudar con eso. No sé mucho sobre los beneficios de maracuilla para el cabello rizado o para el cabello en general. Así que voy a buscar los beneficios y lo voy a dejar en mi blog. Para ustedes que están interesados en saber un poco más sobre esta línea y de los ingredientes y de maracuilla y cómo les puede ayudar con el cabello. Todos los productos en esta línea huelen riquísimo. Huelen como maracuilla y granada. Para ustedes que no les gusten los productos que tienen ese olor muy fuerte. A lo mejor estos productos no son para ustedes porque este olor sí es un poco fuerte. Y tu cabello va a tener ese olor para todo el día. Pero para ustedes que les gusten estos olores dulces, especialmente olores de granada y maracuilla, les van a encantar estos productos. Porque a mí me encanta. El primero va a ser el As I Am Long & Luxe Pomegranate and Passion Fruit, que es granada y maracuilla. Strengthening Shampoo Hydrating Hair Wash. Es un shampoo. Este shampoo cuesta $10.99 y es de 12 onzas. Y para mí el precio es muy bueno porque este shampoo le ayuda mucho a desenredar a los nudos y es muy hidratado. Para ustedes que tienen el cabello muy seco, este shampoo es muy bueno para ustedes. Sí ayuda a limpiar el cuero cabelludo muy bien. Y en limpiar el cuero cabelludo y enjuagar tu cabello, todo ese shampoo va a ir a lo largo de tu cabello y tu cabello va a quedar súper limpio. El shampoo huele riquísimo. Para mí este shampoo es como preparando a tu cabello antes de aplicar el acondicionador porque sí contiene mucho deslizamiento. Todos los productos en esta línea sí son muy buenos para el deslizamiento de tu cabello, especialmente si tienes el cabello más rizado que yo lo tengo. Para mí no hay muchos shampoos en las tiendas como esta. So, si tienen la oportunidad de probar este shampoo, por favor tomen la oportunidad de hacerlo porque este shampoo sí me gustó mucho. Ahora vamos con el As I Am Long and Luxe Pomegranate and Passion Fruit Conditioner Strengthening and Hydrating Treatment. Es un acondicionador y yo he probado muchos acondicionadores en este mundo y no he encontrado uno que es así, como este. Me encantó este acondicionador. Cuesta $10.99 y también es de 12 onzas. Ya casi voy acabando con esta botella porque yo lo uso cada vez que lavo mi cabello. Lo uso después del shampoo y también lo uso después del co-wash. Este acondicionador es increíble con el deslizamiento. No hay ningún otro acondicionador que es tan bueno como este con el deslizamiento que yo he probado. También huele riquísimo pero me ayudó tanto en desenredar a mis nudos. Entonces fue súper fácil y este acondicionador también lo puedes usar como acondicionador profundo. Solo lo tienes que dejar en tu cabello por unos 20 o 30 minutos y después enjuagarlo con agua tibia o agua fría. Si están buscando a un acondicionador que ayuda mucho con hidratación, con humedad, con deslizamiento, esto sería el acondicionador perfecto para ti. Si tienen la oportunidad de probar este producto o de probar este acondicionador, por favor, pruébenlo porque yo sé que les van a encantar. A mí me encantó tanto que a lo más voy acabando con esta botella voy a comprarme otra porque... This is really amazing, you guys. This is increíble. Después de haber usado el acondicionador, yo pensé que no iba a haber otro producto que puede mejorar or like to top it. You know what I mean? No sé si me entienden. Pero cuando probé el Long & Luxe Pomegranate & Passion Fruit Grow Wash Cleansing Cream Conditioner, que es un co-wash, es un acondicionador para limpiar el cuero cabelludo. Yo lavé mi cabello hoy usando este co-wash, lo apliqué a todo mi cabello y cuando desenredé a mis nudos, lo amarré y después me puse a pensar like, esto no es acondicionador. O sea, si es un co-wash, mi cabello se sentía como que si ya tenía mi acondicionador. No sé si lo estoy explicando bien. I'm sorry. La próxima vez que lavo mi cabello usando este grow wash, quiero tratar de dejarlo en mi cabello solo para ver cómo voy a quedar los rizos. Pero sí es muy bueno en limpiar el cuero cabelludo. Como les dije, esto también cuesta $10.99 y es de 16 onzas y no necesitas mucho para limpiar tu cabello. Solo necesitas un poquito y eso le ayuda mucho con el deslizamiento y desenredar los nudos y de limpiar tus rizos, tu cabello y también tu cuerpo cabelludo. Ok, y ahora vamos con el As I Am Long & Luxe Pomegranate & Passion Fruit Grow Yogurt Leave-In Conditioner, que es un acondicionador sin enjuague. Para mí, sí me encantó mucho. Es muy bueno para el deslizamiento como los otros productos y también es muy bueno a hidratar el cabello seco. Cuando se trata con el deslizamiento, es perfecto. Es el producto perfecto. Pero cuando se trata de humedad y hidratación, para mí es así como lo mismo que los otros productos de As I Am que son acondicionadores sin enjuagues. Especialmente el So Much Moisture, para mí eso es un producto que es fenomenal para agregar hidratación y humedad a tu cabello seco. Esto sí es un acondicionador sin enjuague que es bueno para cabello seco, pero para mí es mejor usarlo para desenredar los nudos. Porque eso sí le ayuda muy bien a desenredar los nudos. So, sí me gustó. Si es un acondicionador sin enjuague muy bueno para el cabello, especialmente para el cabello rizado. Especialmente si tienes cabello súper rizado o si tienes cabello más rizado que yo lo tengo. Pero para hidratación, hay otros productos en los mercados que son buenos para eso. So, eso depende de ti. Esta botella es de 8 onzas y cuesta $9.95. También lo puedes encontrar en Sally's y en la página de As I Am. Si puedes encontrar todos estos productos en otra tienda, lo voy a dejar en la caja de descripción allá abajo. Por si acaso lo quieren buscar. Ahora vamos con el Long & Luxe Pomegranate & Passion Fruit Curl Enhancing Smoothie, Curl Defining Cream. Que es una crema para definir a los rizos. Hay algunas cosas que me encantan de este producto y hay una cosa que no me gusta tanto de este producto. Este producto es fenomenal para darle esa hidratación a tus rizos. Es muy bueno para darle ese brillo a tus rizos. Es increíble para definir a los rizos. Para mí, no he encontrado un producto que me da esa definición que a mí me encanta. Así como este. Pero lo único que no me gustó mucho es que no puedo llegar a cabello de tercer día. Con el otro Curl Enhancing Smoothie, puedo llegar al día 4, día 5. Con cabello que tiene mucho volumen y que queda definido. Pero este producto no puedo alcanzar al tercer día. Para mí, este Curl Enhancing Smoothie de Long & Luxe de As I Am. Me deja el cabello más definido que el otro Curl Enhancing Smoothie. Pero para mí, eso es la única cosa que no me gustó mucho de este. No que no me gustó, pero que yo quisiera tener más días sin tener que lavar mi cabello. Esto cuesta $10.99 y es de 16 onzas. Como les dije, me encanta mucho. Huele riquísimo. Mi cabello durante el día huele riquísimo. Me da brillo. Me da mucha definición. También es súper fácil en aplicarlo en tu cabello porque tiene ese deslizamiento. Pero lo único es que no puedo alcanzar el tercer día. Ahora vamos a hablar sobre el As I Am Long & Luxe Pomegranate & Passion Fruit Grow Edges Edge Controller. Que es un producto para ayudar con los bordes de tu cabello. O sea, cuando quieres un peinado recogido. Si quieres un peinado como un moño. O sea, un moño bajo. O un moño alto. O algo así. Este sí me gustó mucho. Cuesta $7.99 si no me equivoco. A ver. $7.99. Y es de 4 onzas. Pero sí les voy a decir esto. De todos los productos que yo he usado que son Edge Controllers como este. Yo prefiero este de As I Am Long & Luxe porque huele riquísimo. Los otros no me gusta el olor para nada. Pero esto sí me gustó tanto. Pero como no soy experta con los Edge Controllers. No tengo mucho que decir sobre este producto. Lo único es que me encanta como huele. Y me gusta que me deja el cabello en puesto cuando lo tengo en un peinado recogido. So, para mí eso es todo. Y finalmente vamos con el As I Am Long & Luxe Pomegranate and Passion Fruit Scalp Serum Strengthening Hair Treatment. Que es un tratamiento para fortalecer el cabello y para ayudar con el cuero cabelludo. Con el salud de tu cuero cabelludo. Para mí no creo que lo he usado lo suficiente para darte una reseña en total sobre este producto. Pero en los momentos que sí lo he usado, sí me gusta. Es un líquido que lo apliques al cuero cabelludo y lo masajes. Y lo dejes durante el día y también durante la noche. Lo tienes que usar dos veces al día. Y básicamente lo apliques directamente al cuero cabelludo. Y como les dije, haces masaje y ya. Como ustedes a lo mejor ya lo saben, me encanta el aceite de resino de negro. No, aceite de resino negro jamaicano. Siempre se me equivoco de la palabra en español. But the Jamaican Black Castor Oil. Me encanta ese aceite para el crecimiento del cabello. Pero lo único es que con ese aceite sí es un poco espeso. Sí es grasoso. So, tienes que usar solo un poquitito en tu cuero cabelludo y hacerle masaje. Y para mí, no me deja el cabello muy grasoso. Pero si uso mucho, sí me va a dejar el cabello muy feo, muy sucio, muy aceitoso. Con este tratamiento, aunque lo uso en la mañana y también en la noche, cuando hago masaje, es como que si desaparece. No se siente grasoso, ni aceitoso, ni nada. So, eso sí me gusta. Tampoco me deja el cabello pegajoso. Huele riquísimo. So, para mí, no tengo nada en malo que decir sobre este tratamiento. Sí cuesta $14.99 para una botella de 12 onzas. Así que es el producto más caro de esta línea de Long & Luxe de As I Am. Pero, como les dije, no la he usado lo suficiente. Para tener los resultados listos para ustedes, quiero usarlo en el total. Quiero usar toda la botella para darte una reseña sobre este producto honesta. Pero sí les voy a avisar cuando termino de usar este tratamiento de mis resultados, allá abajo en la caja de descripción. Y también lo voy a dejar en mi blog, ya cuando acabo con esta botella. Eso fue mucho, pero, I mean, son 7 productos que se va a hacer. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo si han probado alguno de estos productos de Long & Luxe de As I Am. O si lo quieren probar, déjame saber cuáles productos quieres probar en la caja. Digo, en los comentarios abajo. Yo creo que eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Grow yogurt? Let me see. Now I'm just making up the name. Let's see how much it goes. That's how I have to sync my videos now. That's crazy.